Buenos días, vamos a proceder a valorar los datos del paro del mes de octubre de 2020, datos que hemos conocido en la mañana de hoy y que inevitablemente siguen influenciados por la pandemia COVID-19. El impacto de la segunda ola ha supuesto un frenazo en este mes de octubre a la evolución positiva del desempleo que veníamos experimentando desde el mes de junio. Desgraciadamente, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar estos datos es que el mercado laboral sigue condicionado por la crisis sanitaria y por las restricciones que se han visto abocadas a adoptar las autoridades para frenar el avance de esta segunda ola del COVID-19. Como consecuencia de esto, hemos cerrado el mes de octubre de 2020 en Castilla y León con 5.200 parados más y un total de 158.584 personas desempleadas. Estos datos no son buenos, aunque siguen la tendencia histórica de los meses de octubre. No obstante, y a pesar de este incremento del 3,3% del paro internacional respecto del mes de septiembre, este incremento es un reflejo del comportamiento habitual de los meses de octubre, ya que se ha producido en el sector agricultura un incremento del desempleo de un 29% debido a que las actividades agrarias han terminado como la vendimia. Viene seguido de un incremento del 2,38% de desempleo en el sector servicios, atemperado seguramente por el fenómeno ERTE, y de un incremento del desempleo en el sector industrial de un 2,37%. Circunstancia que contrasta con el descenso del paro en el sector educación en un 7,70% y en el sector construcción en un 0,84%. En términos de afiliación, ha habido un ligero repunte en Castilla y León, ya que contamos con 4.891 personas más afiliadas a la seguridad social en este mes de octubre de 2020, lo que supone que nuestras empresas han realizado un esfuerzo titánico por mantener su actividad. Con todo esto, el comportamiento del desempleo en Castilla y León está por encima de la media nacional, ya que anualmente, en comparación con el mes de octubre de 2019, el desempleo en Castilla y León se sitúa en un 13% más, mientras que en la media nacional el aumento es de un 20,4%. Este comportamiento del desempleo en Castilla y León supone, si miramos la vista atrás, si miramos la vista atrás, que tenemos un 36% menos de parados que la anterior crisis económica del año 2008. Es decir, que tenemos 92.000 desempleados menos que hace siete años. Esto pone de manifiesto que nuestro tejido productivo es fuerte y que una vez que superemos esta crisis sanitaria, iremos remontando esta situación económica a un ritmo aceptable. Pero lo que es una realidad es que esta segunda ola de COVID-19 ha venido a sumarse negativamente al comportamiento habitual de los meses de octubre. Y esta circunstancia nos preocupa y nos obliga a adoptar medidas y a tomar decisiones para garantizar la supervivencia de nuestras empresas, de nuestros autónomos y de nuestros empleos. En esta línea, ayer se alcanzó un principio de acuerdo para impulsar el plan de choque por el empleo con un presupuesto cercano a los 75 millones de euros para reactivar la actividad económica y poder ayudar a los sectores y a los colectivos que más han sufrido con la pandemia. En esta línea, la estrategia cuenta con una veintena de líneas que incluyen subvenciones directas a las empresas, incluyen programas que van a incentivar la contratación por parte de estas y ayudas a los colectivos más necesitados y más maltratados por la pandemia. Estamos en un periodo incierto por lo que respecta a nuestra economía y a nuestro empleo. Y el desenlace de los diferentes escenarios económicos a los que nos vamos a enfrentar van a depender de la evolución de la pandemia y del control de esta. Por eso, es necesario contribuir con la responsabilidad de todos. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos los castellanos y leoneses para que contribuyan con su responsabilidad individual y colectiva para frenar este virus. Este virus lo paramos todos juntos y esta situación económica la vamos a remontar entre todos. Gracias.